El maravilloso mundo del aromaterapia, ¿cómo funciona? Los aromas invocan memorias, el poder que llega a tener una fragancia al generar una reacción emocional confirma la habilidad que tiene para influenciar o afectar nuestro sistema. La mayor parte del placer que provocan ciertos alimentos proviene de su aroma. De la misma manera, uno puede verse atraído a una persona por su perfume u olor personal. Los estados de ánimo pueden verse profundamente afectados con el uso de fragancias y aromas. Algunos de los aromas más concentrados se encuentran dentro del reino vegetal. Las plantas aromáticas contienen aceites esenciales que han sido utilizados durante siglos para sedar, relajar, refrescar, enamorar. Las moléculas aromáticas de los aceites esenciales que están en el aire penetran a través de nuestras vías respiratorias y producen una respuesta emocional o instintiva inmediata. Adicionalmente, poseen efectos significativos a nivel psicológico y físico. Luego de ser aspiradas, las moléculas pueden entrar al torrente sanguíneo a través de los pulmones, llegando a diferentes partes del cuerpo. Cuando se utilizan sobre la piel, los aceites esenciales también son absorbidos directamente por el torrente sanguíneo, actuando de la misma manera. Cada aceite esencial tiene su propia combinación de constituyentes. Estos a su vez interactúan con la química del cuerpo para tener efectos terapéuticos específicos. Ciertas partículas aromáticas afectan ciertos órganos. El aceite esencial del ajo, por ejemplo, es absorbido un 99% por los pulmones. Por este motivo, cuando ponemos los pies en una tina con agua y aceite esencial de ajo, al rato tenemos aliento a ajo. En consecuencia, esto explica también por qué el ajo tiene efectos positivos para tratar problemas respiratorios. ¿Cómo funciona la aromaterapia? Para entender bien cómo funciona la aromaterapia y los efectos de los aceites esenciales, debemos entender dos procesos fisiológicos importantes. El procesamiento de los olores por parte del aparato olfativo y cómo los aceites esenciales son absorbidos por el cuerpo. Procesamiento de los olores. Los olores son el resultado de moléculas volátiles que flotan en el aire entrando por nuestras vías nasales. Hay tres etapas para este proceso. Recepción, transmisión y percepción. Recepción. La fragancia comienza en la recepción de las moléculas de olor, las cuales al ser inhaladas se pegan al epitelio olfativo, células receptoras que contienen unos 20 millones de terminaciones nerviosas. Transmisión. Luego continuamos con la transmisión del olor que comienza a partir del momento en el cual el mensaje es disparado hacia el bulbo olfativo derecho e izquierdo, localizados arriba y detrás de la nariz. En ese instante una variedad de células y neuronas amplifican y transmiten el mensaje al centro emocional. Percepción. La percepción ocurre cuando el mensaje es recibido por el hipotálamo. De allí se envía la información a otras partes del cerebro, como por ejemplo la glándula pituitaria, que manda mensajeros químicos al torrente sanguíneo, a la corteza olfativa que distingue olores, al tálamo que ayuda a conectar mensajes de olor con pensamientos y a la neocorteza que analiza los mensajes del olor, relacionándolos con otros sentidos y estimulando el pensamiento consciente. Todo esto ocurre en menos de un segundo. Un adulto puede procesar 10.000 olores diferentes en una superficie del cerebro no mayor a 2 centímetros cuadrados. El olfato es el único sentido con receptores nerviosos en contacto directo con el mundo exterior y proveen un canal directo con el cerebro. Absorción de aceites esenciales a través de la piel y los pulmones. Los aceites esenciales entran al torrente sanguíneo a través de pequeños capilares. Afectan los sistemas linfáticos cuando entran en contacto con los nervios y los vasos linfáticos de la piel. Debido a que los aceites esenciales son liposolubles, es decir, solubles en grasa, cuando se realiza un masaje con el aceite esencial diluido en aceite vehicular, éste acelera la absorción de los aceites esenciales en la piel, entrando rápidamente al torrente sanguíneo. En muchos casos, los aceites esenciales activan la circulación en las células de la superficie de la piel, estimulando su regeneración y la formación de nuevas células. También pueden calmar irritaciones en la piel y aliviar tensiones musculares. Adicionalmente, las minúsculas moléculas del aceite esencial en el aire se unen a las moléculas de oxígeno y son aspiradas hacia los pulmones. Allí entran en el torrente sanguíneo circulando por todo el cuerpo, llegando a cada célula. Dentro de la célula, los aceites esenciales pueden activar la capacidad que posee el cuerpo para curarse o mejorar su estado de salud.